Este tema lo escribí hace un tiempito, en honor a mi hermano. Dolorosa su partida, su sonrisa no se olvida, su mirada brilla tanto como el sol. Y su alma gira nuestro alrededor, eterna tu alegría, tu amistad y tu compañía. La fuerza que nos demostró, enseñanza que nos dejó. Un alma fuerte que su historia nos contó, como una mina de oro en su corazón. Un alma fuerte que su historia nos contó, una gira interminable para vos. Angelito de todos, mi tesoro más preciado. Muchos recuerdos, vividos junto a vos, que en mi mente grabados quedarán. Siento en mi sus palabras, compañía del día a día, contemplando la estrella. Un alma fuerte que su historia nos contó, una mina de oro en su corazón. Dolorosa su partida, eterna su alegría, mi tesoro más preciado. Una gira interminable para vos. Una gira interminable para vos. Un alma fuerte que su historia nos contó, una mina de oro en su corazón. Una gira interminable para vos. Un alma fuerte que su historia nos contó, una mina de oro en su corazón. Un alma fuerte que su historia nos contó. Un mentira interminable para vos. Una gira interminable para vos. Gracias.